El presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, y el líder del opositor Partido Socialista Obrero Español, Pedro Sánchez, acordaron actuar contra el nuevo intento secesionista en Cataluña. El mandatario recibió este martes al dirigente socialista en el Palacio de la Moncloa para hablar sobre los planes del nuevo presidente de Cataluña, Joaquín Torra, de reactivar el proceso independentista de su antecesor, Carles Puigdemont. Ambos dirigentes acordaron en su reunión reforzar su acuerdo político para la defensa del orden constitucional en España y también ante sus socios europeos. En la reunión se analizó el mensaje de investidura de Torra, su discurso político, frentista y el carácter xenófobo de sus manifestaciones públicas en artículos diversos que ha escrito en el pasado reciente. Ante ello, el gobierno, el Partido Popular y el PSOE se han comprometido a ofrecer una respuesta pactada y proporcional en la defensa de la legalidad constitucional y estatutaria. Para ello, acordaron que la vigilancia en el cumplimiento de la legalidad se haga extensiva en los recursos públicos que conforman el presupuesto de la Generalitat para garantizar que se destinen al cumplimiento de los fines de interés general para el que están previstos. El acuerdo está abierto a todas las fuerzas políticas constitucionales que apoyaron la aplicación del artículo 155 de la Constitución, que permitió en octubre pasado la reparación de la legalidad quebrantada por el anterior gobierno de la Generalitat. Notimex